Hola señora, ¿cómo anda? ¿Todo bien? Bien No, le quería decir Si te querés casar conmigo Dale Dale ¿No das un beso acá? No Dale, un besito nomás No, acá un besito Un besito nomás Dale Bueno, un abrazo Un abrazo Tengo frío Yo también Dale Un abrazo Dame un abrazo ¿Quién está mirando? ¿Tú compones? ¿Quién es? Ah, no sé Mira que mi hija ya hizo esto No, dale, denme un abrazo Esa se parece a mí No Sí Pregúntale Se parece a mí Soy tu papá Bueno, gracias Bueno, gracias No, de nada Disculpe señora Hola Le quiero decir una propuesta ¿Se casa conmigo? ¿Por qué no? Bueno ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, le ganaste Yo seguía Así lo sé yo Uy, pará, pará, pará No, una cachetada Cachetada Dale Otra vez, otra vez Una cachetada Viene Oh 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 ¿Por qué no? ¡Suscríbete! 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 Bueno gente, eso fue todo el video y espero que les haya gustado y si les gustó denle like comenten si no están suscritos, suscríbanse y compartan el video para que quieran un saludo en mi próximo video y no pude subir el video la semana pasada porque tuve un problema familiar así que perdonen por no subirlo y bueno gracias por todo el apoyo que me están dando y ya somos 200 suscriptores ¡Gracias!